muy buen amigo gamer estamos en el juego no balance antiguamente llamado no va a island creo recordar y vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo en el último capítulo daros cuenta que bueno en el tema del recogí recordar digamos el capítulo anterior también ha cambiado bastante tío porque esto no lo había yo eso porque todavía no había cargado una partida y no había visto que tuviese tantos detalles como como tiene este ya te está diciendo que tiene 8 8 de 29 habilidades un árbol de investigación de 9 de 36 investigaciones y de desafío por lo visto hemos hecho solamente uno pero ya tenemos cuatro islas tío vamos vamos bien día 14 cuidado que allí me hice hora y media que además que lo pone aquí una hora y media ya no sé cómo lo recortar yo en el vídeo en el gameplay pero bueno o como lo habré recortado porque ya cuando estéis viendo esto ya habrá visto el otro venga pues vamos a cargarlo a ver cómo de rápido cargando os recuerdo eso sí esto es una alfa en una alfabeta o algo así un nivel 4 creo a mirar ya lo pone alfa 4 al date 1.5 vale yo ya esto lo había yo ya había jugado al anterior entonces es bastante curioso el tema de ver cómo funciona tío es un genial a ver puedo trabajar puedo saltar esto aquí se pone lo que me preocupa es un poquillo es el tema de si realmente se está poniendo el oxígeno solo o no se está poniendo solo cómo va esto vamos a ir mirando también si podemos a abrir alguna isla hostia tío una pasada tío está una pasada esto está haciendo una pasada que barbaridad y es que voy a al final voy a tener que creamos que esto es que no me queda otra es que no me queda otra tío este alucinante cada vez tengo más tío aquí vamos a soltar por ejemplo más ladrillitos modulares de esto ya las barritas de hierro que por cierto hablando de barritas de hierro me la voy a llevar vale me la voy a llevar porque no sé si me la va a pedir para el tema de para el tema de allá arriba y hay algo que se pueda crear o algo así a ver vamos a ver perdonad me ha pasado una vez mucho por la esto no es un arbusto verdad extra lo vale vale lo de las plantas no necesita ganadería uno de estos necesitarán meterme en en el tema de investigación o trabaja con él con el martillo más pesado y las otras buenas tres lo mismo de siempre tío es que nunca me acuerdo de pasar del tema aumenta la energía con huesos tiempo yo tengo unos cuantos en yo tengo unos cuantos pero que me gustaría esto que es la raíz y lo menos pues será la raíz y no y esto reduce el enfriamiento de la mochila ahora mismo tampoco que me importe mucho lo del enfriamiento de la mochila pero en breve estaremos ya metiéndonos en más en más cosas vamos a ver cositas cositas interesante vamos a ver por ejemplo las islas y la comprar no puedo comprar ninguna hasta que no detecte estos dos materiales raros vale yo tengo esta isla que debería de ir por allí a mí la investigación ya me está diciendo que hay algo vamos a ver potencia tenemos capacidad para añadir potencia o producción en masa si tuviésemos materiales pero no tenemos materiales vamos a irnos por potencia potencia dice que es generador de carbón genera energía para una isla quemando carbón para una industria como como que para una isla tío bueno de todas maneras tenemos que ir desbloqueando pero éste te dice a mirar o no eléctrico acero aleación fuerte esa necesito en más bloquecitos de estos de cobre y creamos primero producción en masa creo que es más rentable vale creo que sería más lógico crear producción en masa antes de meterlo en camisa ante baragos hostia tío me quedaba ahí un poco vamos a ver de verdad que me encantaría crear alguno más tío porque que me estoy quedando ahí quítate un momentito me estoy quedando ya un poco escueto de esto me tengo que acordar de que puedo coger y decirle automáticamente que esto no lo baja le va a servir el post y le está sirviendo tío y qué bien qué rápido lo hago a ver joder tío lo de los huesos me va a hacer falta porque es que esto que es amarillo pepita de oro hasta ahora no lo había visto yo joder que me da a ver si obtenemos los suficientes huesos podríamos por ejemplo pasar un kilo un poquito de a verlo no por lo visto los de una isla no puedo yo quitar cogerlo de otra mira y un montón de bebidas tío joder que más disparo tío bueno pero estamos cogiendo huesos suficientes como para hacer el casarrito al experimento este mierda el tema del oxígeno que no me acordaba pero no le das tío no le da toda cuenta producción en masa lo investigamos vale tenemos ya el acero vale hemos creado un horno eléctrico que utiliza electricidad para transformar materiales en otro más avanzado una receta esa de aleación de acero y un sólido transparente hecho de arena muy bien por ahora lo que necesitamos es seguir creando bloques para el tema de crearlo todo a mí esto no sé lo que significa no sé qué es lo que significa que elige un objeto no se quiere que elija no sé qué significa porque este está quieto aquí porque estará testado o alguna cosa así vamos a ponerle una otra otro objeto yo qué sé por ponerle algo necesitar de oro no pero no se quita hay porque este ya 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 porque está petado no está petadísimo no pero está petado este tío pero puedes ponerlo en otro no entrega vamos a ponerle por ejemplo no está bien yo está bien la ls a ver y esto elija un objeto que voy a elegir déjalo ya está esto todos ellos que los quiero todos ahí está ya está mira ahora está movido le sé cuando tienes falta de algo es cuando empiezas a moverse este al menos te huye pero el cangrejo que te ataca el cabrón venga venga muy bien genial vamos a ver que sería interesante tenemos que mirar esto con mucho detalle vale tenemos esto está desbloqueado los bots ahora tienen el doble de punto de salud vale pero no es lo que yo quiero desbloqueado y ahora te dice que los drones ahora pueden alcanzar una mayor velocidad a viajar y los drones bueno pues sería bueno no sería bueno a ver que tiene aquí también aquí abajo el carbón ahora dura más y que luego no es eléctrico ahora funciona un 25% más rápido y yo no lo he puesto todavía pero esto creo yo que lo mejor lo debería de dejar para más adelante desbloquear lo de los que los drones ahora pueden alcanzar una mayor velocidad y ya por lo menos esta parte lo tengo es voy a ver si esta señorita no me acuerdo camila esto me crea un rifle citó el rifle no me va a crear lo que me lo va a es mejorar horno eléctrico bueno cuando eléctrico lo va a poner aquí al lado de la construcción pero me dice que aunque no hay energía que no tengo paneles solares me imagino no a ver será aquí paneles solar no están activos como que no están activos entonces como no no están activos creo no no están activos pienso yo aquí tengo algo nuevo no lo de los bots que por ahora están yendo bastante bien amigos potencia vale generado de carbón ahora genera energía venga muy bien genera energía para una isla quemando carbón genera energía para una isla bueno yo tengo que ir desbloqueando todo lo de investigación para que se me vaya abriendo lo otro si no va bloqueando los de los depósitos sería muy bueno pero claro para los depósitos necesito el acero este nuevo que lo tengo que hacer a partir de esperate esperate que acabo de ver algo determinado que me ha gustado bastante lo que hay paneles potencia te dice es cristal claro pero yo cristal ahora mismo no puedo hacerlo y aquí en el horno no puedo meter una receta cristal puedo pero no donde encuentro tierra tío sin poder claro que tampoco tiene energía que esas otras esas otras aquí te dice que tenemos algo nuevo generador de carbón que no sé si es que lo tendría que colocar cerca de esto pero me dice que tengo que tener más piezas de ésta más de que creo que a lo mejor hay alguna ahí abajo no 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 cara esta breva vale no cara esta breva vale batería de rifle aumenta la energía de rifle genial mejorada bueno pues vamos a ver que otras recetas tiene porque siempre es bueno saber que recetas tiene para venir con algo nuevo ahora te dice que reduce el enfriamiento de la mochila añade dos nuevas barras también de oxígeno si tuviésemos este material que ahora mismo todavía no lo tenemos y lo de las plantas todavía no lo he intentado tío yo lo de las plantas no por ahora no no sé dónde estarán esperan estas plantas tío ahí ahí hay algo raro no a mira dándole vueltas tío mira 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 joder qué cantidad de mierdecilla de esta tío bueno vamos a ver entonces pues entonces necesitamos más de esto mierda mierda no son estas son estas ahí 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 bueno vamos a ver cuántas de esas necesitaré creo que era este personaje que me daba algo la bota era no quizá y las botas que me hacen falta tío a mira si la puedo crear y todo tío genial estamos empezando pero bien 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 el día tú que estabas intentando cargarte el casar roti mira era mi drone que estaba ahí es una mierda mira aquí por ejemplo traje armadura huesos 20 mira ya tenemos un objetivo vale lo más complicado de matar pero te da la oportunidad de de conseguir más huececillos casi siempre aunque a mí me están saliendo ahí ahora mismo dos vale gana experiencia esto está desbloqueado esto está esto cocesar cormena sin que se enfaden súper fertilizante y súper lubricante bueno pues ahora mismo no me interesa exactamente el carbón dura más o los paneles solares ahora proporciona el doble de energía o consume un 25 por ciento de oxígeno menos oxígeno al estar en otra isla o sea tu salto de una isla a isla y esto estaría bien porque esto te deja esto te deja ir de isla en isla más tiempo vale entonces no hace falta estar tan atento a todo quien es que eh 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 otra vez tío quién es ahora quién eres tú Cocolizo que eres Cocolizo eres de la carbocracia estás hasta aquí ya no tienes que preocuparte por mí estoy bien ni siquiera un raguño resplandecido reciente diría yo me enviaron para ayudarte bueno ayudar con el cuidado personal como ropa traje ropa incluso cortes de pelo todo por el bienestar de la tripulación me dirigiré a la isla con más gente ven a verme creo que necesitaré algunos favores tuyos antes de empezar a trabajar venga está alargado pues vamos a desmontar su siringuito ahí desmontando el seringuito que es bueno muy bien constructor serio construye 25 edificios en una isla mira se ha ido el Cocolizo aquí tío el Zaxa venga Zaxa que me ofrece dice necesitaré 20 ladrillos por 2 lingotes de hierro vamos que 20 ladrillos y 2 lingotes de hierro que no sé lo que me da pero 20 ladrillos yo tengo 2 lingotes de hierro no tío o es cosa mía claro porque no lo ha detectado la primera vez creo que eso es todo ahora mira esto venga venga oh como de vestuario tío que pijotada no? que pijotada no? que pijotada no? hola querida no olvides en el futuro puedes tener el aspecto que quieras bueno pues genial muy bien mira me gusta este despello así como lo levantáis yo a ver a que todo esto lo tengo yo lo coceo vale pues ahora mismo nos vamos a poner el despleguillo para arriba que yo muchas veces me levanto con el despleguillo así de esta manera jajaja y yo voy a hacer un montón de cosas tío y esto que pasa que se desbloquea solo pues nada ya esta este me quedo con este y tu devuélveme mis botas que me las has robado venga genial bueno ya tenemos botas mejoradas ahora debería de poder ir más rápidamente moverme de un lado a otro ah mira me vuelve a decir que ahora puedo crearme el extractor más rápido pero que necesito precisamente dos cosas que no tengo igual que aquí y aquí el propulsor que sería lo único que en un momento de da podría crear bueno pues vamos a darle algo de trabajo venga crea algo trabaja que aquí el que no trabaja no come ah mira aquí el tipo de armadura lo de lo que habíamos hablado antes traje de armadura e investigar muy bien te da un escudo protector que se regenera con el tiempo bueno por lo menos no está en no estás al aire y ya todo esto son materiales que yo no puedo crear ahora mismo la investigación la tengo parada hasta que consiga crear estos dos materiales y bueno pues nada poquito a poco todo se habla teníamos algo pendiente con esta gente no me acuerdo aquí no enfriadora enfriadora perfecto ahora ya tenemos bueno pues si tú has quitado ese tienes que sustituirlo por otra cosa no a ver qué es lo que no ah ya está ya está aquí ya por narices tenemos que encontrar el modo de crear el acero f por tanto no nos queda otra que buscar el modo de crear los paneles solares o algo así yo que se me imagino que será mira ya puedo crear un generador de carbón pero esto donde lo tengo que poner yo me imagino que será aquí pero si el generador de carbón me dice que también que no tiene energía tío bueno pero le están metiendo no y ahora qué esto qué es y hay alguna cosa más aparte de de el acero no ah amigo ah como éste crea energía ya éste está funcionando no amigo amigo genial tío aquí bueno vamos a ver qué sería lo más los arbustos de ramita ahora dejan caer un 30% más de ramita mira yo creo que hay carencia de yo lo que veo que más se gasta ahora mismo es esto como no tengo energía que no sea de carbón voy a desbloquear esto ahí está y me encantaría lo del tema de la arena tío pero es que no veo lo de la arena que no hay que tener agricultura una pequeña tierra para cultivar pero yo la quise poner me parece y no me dejaste no ah si me ha dejado tío ahora la leche que me trajo pero elijo un objeto planta ay no se tío quizá la planta de agua pero que tengo yo que llevarla o algo en los arbustos no por esto por ejemplo y hacer lo del círculo y sembrarlo vamos a probarlo vamos a verlo porque esto por ejemplo nos permitiría tener las cosas hay como más más recogida y ya tenemos fertilizador si tenemos fertilizador de pero nunca me lo dice desde cuando no como tío en mi vitalidad esta es una mierda nunca mejor dicho mi vitalidad esta es una verdadera mierda ahí vale desde cuando no como tío joder ahí está lleno de genial vamos a mirar si podemos generar más campitos de estos de agricultura que nos vayan sanando hay cosas que nos parten por ejemplo vamos a espacio para elegir plantas elegir un objeto o bueno el abono y el objeto puede ser en este caso las vallas para comer no porque la flor de sangresa no la tengo yo y aquí le vamos a decir que coja abono tengo por un tubo ahí ahora que tengo las semillas yo creo que no habrá problemas y aquí no hay que hacer nada no hay que hacer nada no hay que hacer nada genial tío genial extractor de semillas este puede extraer semillas vale muy bien poquito a poco todo pero yo creo que quiero en principio abrir islas tío había una que podía comprar por un bloque está genial aquí hay cosas raras y además me parece que hay arena que es lo que me hace falta creo que me hace falta arena y pero no sé yo aquí que lo que como hacer a esto vamos a ver si es verdad mira lo arena tío que me hace falta arena ya hay un viso que puede que me ataque directamente sin pensarlo o mira qué plantita más graciosa tú quién eres tío tú quieres a mí no me la puedo llevar joder con el medio corpión este que es la ls hay uno muerto porque hay uno muerto aquí mira este es un sitio que me podría suministrar por ejemplo poniendo una antena de voz podría suministrar me el tema de la arena me vendría muy bien tío crear una antenita aquí de voz que no me acuerdo si era así podemos poner por aquí y ahora ya lo que sí me haría falta ir a la mesa para crear los bots que sean aquí sería un bot recolectores claro porque los otros sondas este era de combate y este era de logística aunque el bot recolectores vamos a cuánto puedo crear vale si me puedo llevar tres mejor bueno vamos a ir soltando mierda ahí joder tío tengo un montón de cositas por aquí tío ya tengo arena y todo pero quiero ponerlo pot y ya luego empezamos ya con el tema de de hacer las cosas bien 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 vamos 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 venga que vamos muy hostia tío que salto pego bueno vamos a ver vamos a colocar aquí lo que pasa es que sería bueno meter un bot de combate tío porque aquí son agresivos los bichos entonces lo mismo va a ver va a hacer falta no sé cuánto principio voy a hacer esto vale no estoy pensando tanto en recolectar ni nada de eso porque como ahora mismo la cinta no las tengo pues no puedo hacer otra cosa no tengo tampoco una función así muy muy coherente bueno esto podríamos pillar esto y luego los otros dos están para arena no este no está puesto para nada bueno pues vamos a crear uno de combate que sería interesante a ver créame uno de combate please necesito cosas que no tengo ahora mismo pero creo que lo podemos arreglar rápido vamos a crear de combate me hace falta uno de acero no tengo acero ahora mismo pero debería de poder ya que a mira ya ya pues ya debería poder crearlo no bot de colector no es que se me ha puesto por medio tío venga de combate porque es que de combate es que bien yo lo sabía tío es que lo sabía me acordaba de la última vez tío no te veo que no lo veía mira ya lo ha atacado uno tío ya me ha dejado uno en el suelo esto va venga vamos a ver que me da a leer depósitos producción avanzada que no sé lo que es que te dice que el horno un horno más eficiente tiene su propio contenedor de salida para almacenar el producto final hostia está muy bien pero creo que los depósitos para el tema de los de las cintas transportadoras está muy bien yo creo que esto sería bueno hacerlo vamos a crear los brazos transportadores antes era una cinta tío y ahora es un brazo me acuerdo que antes era una cinta mira vamos a crear lo de la agricultura también tenía un extractor de semillas ahora tenemos varias cosas más podemos crear extractor de semillas que por el extractor de semillas debería de ponerlos cerquita ya necesito uno que lo tengo justo aquí el extractor de semillas podríamos poner cerquita de esta gente y utilizarlo ahí ahora genial y podríamos elegir por ejemplo qué es lo que ya se está creando algo desde luego aquí si aquí te salen te van saliendo los los casarritos pero no veo que los recoja nadie venga ven para acá ven para que te voy a dar para el pelo que eres muy pesado tíos que eres muy pesado aquí parece que también tengo algo en logística lo de los brazos vale pero lo de los brazos si no todavía no tengo hecho hierro no puedo hacer nada lo de logística lo de los brazos y los de los brazos tío que lo de los brazos lo que me interesa es el tema de la tierra tío por ejemplo mira ahora menos más vale aquí recibiendo y aquí le tendrás que decir que que envíe cosas no enviar un objeto no se te pondrá objetos al azar no me haría falta un bote un bote esto de logística un bote logística si no me equivoco un bote hecho vamos a ver tengo que cambiar uno produce si el lingote de cobre muy bien tenemos que cambiar uno de este que en este caso sería éste por ejemplo pararlo y ahora intentar cambiarlo por otro se puede estar volviendo ahora como que volví y yo no tengo un claro cómo va esto tío esta es la parte que yo considero más complicada del juego cambiar el bote a lo mejor tengo que ponerlo en cero y una vez que esté en cero pararlo lo mejor así no cancelar y yo esto esta parte es muy complicativo no sé por qué la han hecho tan complicada cojones que yo no tengo por qué cargarme esto cojones pero es lo que me están pidiendo prácticamente que si no sé cómo hacerlo no tengo otra opción que por cierto mejor lo pongo arriba mejor lo pongo más aquí necesito el de ataque que no lo tengo a mano el de logística que lo tienes que recoger todo borre colector que está bastante tocado este está bastante tocado vale éste le tenemos que decir que que recolecte arena vale elige un objeto elige un objeto por la arena por ejemplo ahora muy bien entonces para cada objeto requiere de un brazo poder es caro no pero por ejemplo la arena me vendría bien es caro un sistema caro pero bastante interesante tío bueno pues ahí mira aquí está el que defiende tío aquí está el que defiende tío a tomar por culo a poner que defiende que el que me interesaba también poner este creo que es un robo de combate muy bien ya está cargado a mi dron de logística tío me cago en toda la leche que lo trajo vale parece que lo estoy curando muy bien voy a curar este te puede curar o esto está bueno esto está bien pero este todavía se podría curar un poquito qué es esto que es de mijita y un huevo mijita carajo eso bueno aquí tenemos para añadir algo más interesante venga vamos a ver consume menos oxígeno y esto queda utiliza automáticamente una botella de oxígeno si el oxígeno cae por debajo de tal vale ahora se puede encontrar grandes rocas joder lo que me falta a mi es más roca tío lo de los arbustos ya está puesto ahora puedes encontrar más ramitas ahora puedes encontrar el árbol de ramitas el árbol de ramitas a que se referirá con esto tío bueno los hornos eléctricos ahora funcionan un 25% más rápido venga más rápido y a este siguiente que es tío las refinerías industriales de trabajo un 25% o los ensambladores de trabajo un 25% de las manitas están muy bien a ver voy a poner esto porque creo que esto no hay ninguna con que no se hará ninguna lo pienso yo de 15 hostia tío esa cara tío 15 barras de... otra de acero y ya cuesta trabajar y hacer 1 o 2 y ya me dan un poquito captura criaturas con el extractor captura como que captura y producción un horno más eficiente tiene su propio contenedor señorita con la señorita Camila a ver añade dos nuevas barras de oxígeno ale si genial y tu aquí vamos a ver mierda si he cambiado de aspecto no no había cambiado de aspecto perfecto pues vamos a poner esta aspecto mientras lo mismo da poner esta aspecto tío es una mujer creo pero bueno lo mismo da vamos a ver que puedo desbloquear otra así tan rápido ah mira genial ahora trabajan juntos muy bien los paneles solares ahora proporcionan el doble de energía y los hornos eléctricos ahora funcionan el doble de rápido pues los paneles de energía que cuando los cree ya los tenga ya trabajando a tope tío y este es el que te permite crear solamente ah y vidrio vale entonces como este está creando acero vamos a crear otro horno más a ver otro horno eléctrico aquí que este va a crear vidrio y ya con eso ya tenemos ya los materiales que vamos necesitando que es que esto lo he dejado un poco de la mano de dios tengo un montón de vidrio pero no lo he no lo he no lo he utilizado bueno aquí tenemos para investigar algo más que esto sí es interesante vale más potencia para los paneles solares que ahora mismo no lo necesito vamos no lo tengo pero ya lo vamos a desbloquear genial y ya lo otro tengo que esperar que se cree alguno mira 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 que bien venga más puntitos de habilidad contra más rápido andemos las habilidades mejor cada bola de agua siga granjas avanzadas el doble joder esto estaba escrito mal no cada bola de agua siga granjas avanzadas vamos cada bola de agua a regar doble es una granja avanzada digamos y esto era que el carbón ahora dura más pues el carbón dura más no porque para por ejemplo el el generador de energía si dura más no viene de lujo bueno aquí tenemos de mierda lo que nosotros lo escribimos 15 15 para desbloquear de arriba tiene que ser una buena isla tío porque tiene que ser una buena isla para costarte 15 tiene que costar tiene que ser algo bastante llamativo lo que es tío oh oh amigo oh amigo cazula liberar transferir y esto que es hostia que es chulo tío es como una pokeball jajajaja que bueno venga vamos a ayudar con el hierro porque creo que el hierro eh ha decaído desde que desde que no veo aquí la cantidad que había antes tío tenemos que crear un casarrito más de esto de cristal porque esto si no es una locura vale capacidad de oxígeno ya tenemos dos barritas más de oxígeno por el generador venga camila que podemos hacer aquí que valga la vena venga vamos este por ejemplo el escudito de energía pero es que también me gusta mucho lo de la mochila pero este casarro no hace lo que es tío uy mierda que he salido volando y tú no te puedo comprar nada no puedo comprarte nada tío no puedo comprarle nada pues vamos a cambiar de skin otra vez vamos a cambiar a esto venga y a ti te puedo hacer algo por ti vale eso me lo has dicho tú eh pero me dice en la isla del pantano eso creo yo que es lo que no tengo yo no he abierto todavía lo mejor la isla del pantano vale si no ganadería aún lo tengo no te preocupes que la tengo ese edificio se puede entrar yo nunca lo he probado se puede entrar tío y yo no había entrado tío bueno tú que cuentas hola soy Daniel investigador y encargado del museo como no un museo como no iban a poner un museo tío con lo coñazo que son un museo como puedes ver el progreso actual de nuestra investigación no ha sido ejemplar tengo a alguien que se supone que está trabajando en ello pero bueno debería haberlo de haberla escuchado cuando dijo que era perezosa bueno ya que estás aquí por qué no me has echado una mano y me traes los objetos necesarios para completar nuestra colección será debidamente recompensado por supuesto aquí tienes un adelanto toque conecta un bot a ti mismo para que trabaje a tu lado tío hostia Pedrín interesante tío sería bueno poner un bot de eso pero de defensa no oh esto es piedra tengo un huevo piedra te puedo traer corriendo a ver vamos pero yo no me pide sherry aquí no veo sherry tío si veo esto que lo tengo ya aquí que te lo puedo dejar ah tengo que ir de 1 a 1 no vale genial muy bien esto no te lo voy a dar lo siento mucho pero eso ahora mismo para mí es importantísimo tío poquito a poco vamos a mira 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 para que necesitábamos lo de los animales tío para ponerlo aquí para ponerlo aquí la lesa que me trago la sherry lo que más me extraña ah mira sacar aquí las semillas para meterlas aquí ah amigo pues entonces le tenemos que dedicar casi un episodio a hacer esta miedecilla las ramas no ah ramas no semillas hostia tío que curioso bueno pues tendremos que ir cogiendo poquito a poco animales tendremos que ir buscando por ahí animalillo 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 dónde está animalillo a ver más cositas intereses generales aquí bueno necesidad de exploración ahora te permite llevar oxígeno contigo para usarlo cuando sea necesario muy bien y todo lo que me dé de más te lo agradezco tío te lo agradezco ya digo yo que este juego me entretiene a mi tela y yo no sé si mis directos de este juego vamos de directo de grabación y este el mis jugadas o mis partidas van a ser probablemente de hora y media cada una es que ya me pongo me pongo me pongo y y vivo la vida loca vive la vida loca te pillé lo hemos metido en la pokeball y esto que es te permite llevar la botella de oxígeno contigo y usarla pero ocupan espacio no cojones amigo vale 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 puedo crearla puedo llevarla pero ahora mismo yo no voy a crearla si va bien de velocidad el tema del cristal si necesito más cristal vale escudo de energía añade 20 puntos a tu escudo de energía oh genial tío a ver mirad lo acabo de hacer me ha puesto en vez de 20 40 muy bien aquí ya empezamos a tener nuestro ricky race vale esto creo que será plástico no tenemos plástico pero por ejemplo podemos pedirle que haga esto no oh amigo 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 panel solar que me ha salido ya venga genial o mierda no puedo ponerlo tío de la mierda que hay aquí vale panel solar venga eh no sé si tendré que poner uno si tendré que poner dos o como va a ir a esto eh no sé desde la generación de energía no sé si esto aumentará no aumentará disminuirá que es lo que hará esto cuesta un dinero eh cuesta un dinero la verdad es que cuesta una pata venga genial estamos subiendo de niveles pero ahí hay uno que no le está metiendo carbón tío que no quiero hacer la voz igual que esto no quiero hacerlo tío si no me lo necesito para que la voy a crear tío es ridículo ah amigo esto es más rápido esto me va a venir muy bien tío y ya lo próximo ya hacerán materiales que no pueda ahora mismo ver este y esto no sé ni lo que es tío esto no sé ni lo que es pues los bots tienen más fuerza para que aguanten más los golpes de los enemigos venga ya tenemos ahí una cosa bien en que este que puede ser interesante bueno vamos a meter aquí ya el casarro este de los cangrejos y lo que tengamos de los otros este nos quedaría dos jabalíes de eso por pillar y si puede ser también las las hay aquí amigo estoy atacando dos tío estoy complicado estoy complicado porque la vida me hace fin qué es lo que le digo aquí que elija pues le digo que por ejemplo yo que sé aquí qué es lo que más suelta lo del tema de de las panas de sacré de miel no creo que lo que más suelta es mineral de cobre creo yo para que ya tú te ya creo que tú eres el último que no no era el último creo que necesito uno más pero esto que es esto que esto viste que es tío venga recarga joder que me ha atacado tío oh complicado dos tenemos tanto caído a muchos de ellos ya 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 los cienos ya se entendió voy a ir soltando mierda porque como no suerte mierda no no esto que es lo que ha sido a que te dice los grupos que están incompletos aquí de todas maneras ya estamos aquí y algo que pueda hacer también puedo por ejemplo poner cristales ya tengo todos los cristales eso vamos a poner esto también ya me lo quito y esto también esta vez y me da punto espero que me esté dando punto que no le estoy usando ni cuenta tío aquí me esto me sale algo ha traído algo nuevo obtener de comp amigos a la recompensa te dan skin vale una mejora de salud también o genial entonces entonces que este este museo es muy importante es más importante que el otro tío bueno vamos a ver si podemos ya terminar el tema de los buenos de los animales va a ser muy difícil tío terminarlo pero por ejemplo esto sí ahora tengo que tener 5 el oro a vecino encuentro yo sé que tenía pepitas pero no mucha tampoco es que me haya ido a buscarlas concretamente y esto no sé si crear otras centrales de panel solar a ver si con esto a veces ahora ahora sí ahora es más tío es verdad es más pues entonces vamos a hacer una cosa y esto nos da más velocidad no seamos tontos hay que separar un poquito no hay cuanto ya no puedo crear más más falta espacio por todos lados ojalá pudiese por ejemplo vender piezas tío es que sobra y cuando sobra es un coñazo tío que no se sabe qué hacer y es que sería muy bueno tener capacidad para vender tío que si no tienes capacidad para vender resulta ser un latazo todo este tinglao vale ahora me dice que tengo más habilidades a ver qué habilidades tengo por ejemplo vamos a poner que no me ataque a ver qué no creo que me sirva pero bueno yo es que voy vengo ahora mismo por ello no vengo por por el tío como suena tío ahora no te ataca hasta que no le dispara tío ya tengo tres y no sé si tengo tenía dos no de manera por si acaso me llevo uno más y me quedo más tranquilo yo creo que con esto ya tenemos por ejemplo lo de lo y aquí me está diciendo que puedo comprar ya una baila sería interesante más que crear otro está la de 15 tío la de 15 voy a comprar lo siento mucho pero voy a comprar ahora ya no puedo crear no me hace falta todavía bloques de esto de a pero tengo aquí tío pero aquí tampoco es tan problemático bueno bueno vamos a ver entonces me deja crear otra plaquita para añadir potencia a todo el suministro este esto que es tío esto qué significa uso total en de esta isla que no sé de qué significa lo otro pero bueno la idea es crear una vez que ya tengo esto crear hornos de este tipo o del avanzado que también estaría muy bien tío que tuviésemos que crea hacemos uno del avanzado y ver cómo funciona no estaría nada más vamos a ver vamos a quitar aquí vamos a quitar este de los bolitos de ocino que me tiene ya estado vamos a quitar esto 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 vamos a quitar y vamos a intentar crear una fábrica un horno de estos avanzados me lo permite crear aquí si me lo permite crear genial a ver qué es lo que permite hacer elijo recetas elijo recetas necesito por ejemplo pero vidrio no puedo hacer en esta entonces es una mierda porque si no puedo hacer vidrio es como un tío un gran no me sirve de nada tío o sea tengo cuatro más máquinas eléctricas con 11 de potencia de entrada de los de generador que no necesitaría ni la mitad de esto con dos tendría yo para cubrir esta máquina que yo pues pero puedo poner más a razón de eso bueno pues yo creo que aquí atrás no podría ponerla no ya pero bueno vamos a ir creando y a ver qué es lo que se puede bueno tenemos una habilidad nueva para poder poner y yo creo que lo mejor esta de las ramitas había una que eso que ahora puedes encontrar el árbol de ramitas que no sé lo que narices significa pero bueno es que no sé si poner esto o cada bola de riega la granja el doble o es que no sé lo que poner la verdad no sé exactamente ya está un poquito así más más complicado y ya empieza este mejor receta de lubricante con flor de pero es que no tengo esta flor receta de abono con los excrementos ya pero ahora mismo tampoco necesito creme receta para mejorar los excrementos pues 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 lo de esto del árbol tío ya está es que ya hay que desbloquear por desbloquear es que ya quedan menos habilidades que antes donde pueden poder producir el tema del plástico tiempo porque plástico a lo mejor no lo tengo tengo en la zeta pero no tengo desbloquear plástico pues voy a ir allí a ver si el amiga está me dice si es con zeta o con esto no es con plástico vale pues no puedo ahora mismo no pues bueno aquí voy a poner la zeta en algún lado porque ahora mismo no tengo uso de la zeta hasta que no sepa qué es lo que tengo que hacer me cago en la leche pero porque él se me cae me cae tanta comida en lo alto que sigue recogiendo bolitas aunque yo no a ver al recorrer el campo recorrer lo que hay entonces vamos a parar esto un rato tío quédate quieto y tumura toalla vamos a ver si donde estoy que no se me ha puesto la pantalla vayan negro no veía ni torta vamos a pillar todos los casarritos esto y ver si tengo todo me falta alguno 5 tengo ya 5 perfecto venga tenemos nada más que me falta este que será en otro hábitat que ahora mismo no tengo vale con lo cual que está casi casi completito está muy bien tío vamos muy rápido bueno pues yo creo que lo voy a dejar aquí y yo creo que ya está bastante pero bastante poder tío es que daros cuenta que si no llevo a parar los del oxígeno que no para tío es que es horror y es que la cantidad de oxígeno que ya tengo ya en extremo ya no llega y es que estos dispositivos deberían de poder tragar con más cosillas tío a lo mejor hay que capturar la iguana no este será el último viso espérate vamos a dejar que salga la iguana a ver si sale vale pues ya sabemos el último viso donde está tío ya sabemos el último viso donde bueno pues creo que hemos hecho un montón de cosas ya casi casi tenemos los últimos cosillas aquí bueno la última no porque es que hay más cosas todavía por hacer pero hemos desbloqueado un porrón de cosas buenas tío creo que el día 34 no está mal allí es más o menos esta vez hemos hecho el episodio todavía más largo que anterior pero bueno a intentar algo no voy a decir aguantar porque no es aguantar pero creo que cuando un juego gusta hay que hay que explorarlo bien hay que meterle caña bueno ya sabéis dejar vuestro like comentar compartir por redes sociales si no estáis suscritos suscribiros y activar la campanita recordad que tengo mi canal de Twitch Twitch.tv barra y que además puede apuntar tanto al canal como grupo de telegram para el tema de que busco gratuito looteo y que oscita hacen venganos vemos ahora y son Ster 4 6 6 7 7 8 2 9 8 9 9 Gracias por ver el video.